No, 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 Marcelo Tinello. En esa noche. Hoy, ¿no? ¿Esta noche? Sí, esta noche. Dijo que no se quiere meter en bolonqui político esta vez, Jaime. Sí, no, se ve que... ¿Cuánto va a medir Marcelo? ¿Siete, ocho, nueve? Ya tuvo suficiente con la mesa del hambre, ¿no? Sí, claro. ¿Bailará acaso Martín Caparroso hoy? No creo. No sé, vamos a preguntarle. ¿Bailará, por ejemplo, la especialista en cocina, Narda Lépez? A ver, me dicen que está Martín para preguntarle. Martín, ¿cómo te va? Buen día. ¿Estás hoy para meterte con Marcelo para bailar? Me convocaron vía Zoom para hacer algo, pero me pareció una frivolidad. Ay, claro, vos estás para otra cosa, Martín, para Lerner, qué sé yo, Max Weber, otra cosa. A lo más interesado. Claro, estás para Habermas vos, no estás para Tinelli. Pero para el jurado puedo hacer un aporte. ¿En serio? Me gustaría que me pongan al lado de Debrito. ¿De Debrito? Sí, 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 sí. El contraste es bueno igual, ¿eh? Sí, bueno. Ahí definitivamente te vas a lucir, Martín. Claro, tenga ninguna duda. Lo bueno es que en América están todos ahora. Todos. El canal que tiene todas las figuras se llama América Televisión. Lo lamento. Chicos, el resto... Bueno. Bueno, está chapoteando. Está muy bien, muy bien América. La figura más caras, la tiene América. ¿O no? Bueno, bueno, bueno. No sé. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Ayer debutó Dieguito Leuco en Canal 11. En Telefé. ¿Qué tal estuvo eso? No lo pude ver. Muy bien. Muy bien. Por lo que dice Maite, le fue muy bien. Me dio bien y Diego estaba desenvuelto. Lo vi bailando con... ¿Cómo se llama? Callejero Filo. Muy bien. No estaban los palmeras. La sorpresa. También los palmeras. Sí, muy bien. Un beso a Diego Leuco. Como no, cariño. No, pero usted... Perdón, América tiene todo. Tiene a Tinelli, tiene a Magali, tiene a... ¿Qué más? ¿Cómo? ¡Yo! ¡Vos! A Luis Ventura. Perdón, no sabía. Por favor, Moria Kazan. ¿Quién más está en el... ¿Y Moria no está en el jurado? Moria está en el jurado. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Pampita. Pampita. Ah, por eso. Vale, todo. Amén. Impresionante. Flor de la B también. Qué nombre es, qué nombre. Tenemos a Mariana Fabiani. Tebrito. Maite, Maite Peñoni. Maite, claro. Sí, sí, sí. Por eso. Ah, qué bueno. En un momento donde todo el mundo dice... Y lo estoy mirando a Morando. La televisión está muerta. No, no dije. Dice, la televisión está muriendo. Sentir, sentir. Va a estar la futura programa. Sí, se está transformando. ¿Es verdad? La futura... Posible futura primera programa. Posible futura primera programa. Sí, sí, sí. Bueno, veremos, veremos. Hablando de... Haciendo de Patricia, lo cual es. ¿Viste cuál es el superhéroe preferido de Milley? Sí, el mismo que de Melconian. Ah, no sabía que de Melconian también. Porque... A ver, para, déjame adivinar. Para, para. A ver, a ver. Estamos hablando de lo mismo. Multiple choice. Sí. Yo sé cuál es. ¿Es moderno o es medio de hace...? No, no, de moderno no tiene nada. No es Superman. No, por supuesto. Batman. No. No es Batman. No, no, no. Superhéroe, ¿eh? Exactamente. Alguien que luchaba por la libertad. A mí me cae bien. Yo no sabía que era anarcocapitalista. El guasón. No es el guasón. Creo que tenemos un audio. Pará, tira un par más. Tira un par más. Ese... En los años 40, 50 existía. O sea, los nenitos... Años, años... Creo que estaba arrancando en esa época. Empezó... Fines de los 50 empezó... No, bueno. Spider-Man. No, no, no. Empezó mucho antes. Empezó mucho antes. No es de Marvel. Llegó a la televisión y se hizo muy popular en los 60. La Mujer Maravilla. No. No es la Mujer Maravilla. El hombre nuclear. Está todavía... Está todavía vigente. ¿Está vigente? Ahí ya con eso te lo di. Sí, sí. Mide bien. Ya te lo di. Increíble. Ah, no tengo idea. Escuchemos. Hay una serie hermosa que seguro de esa sí la viste. El zorro. Sí. Bueno, el zorro era una narcocapitalista. ¿Por qué era? Porque ¿qué era lo que pasaba? Era un defensor del libre comercio. Porque cada vez que venía alguien en el puerto y que quería hacer comercio con la gente del pueblo, ¿qué era lo que pasaba? Iban los delincuentes y lo atacaban. ¿Por qué? Y porque casi como que llevaban un cartel que llevaban oro. Entonces, el zorro que hacía, digamos, interceptaba a esos delincuentes. Y también peleaba con los delincuentes de la ciudad, que eran quienes, los soldados, los que venían a representar al rey, o sea, el Estado. O sea, un personaje maravilloso el zorro. Ya veo que ahora cuando, digamos, los chicos de izquierda se enteren de esto, seguro que van a pedir que lo son. No sé cuándo sale la... ¡Más espectacular! Yo no sabía, Javier. ¿Qué datos que tira Willy? Es el bravo zorro. ¿En serio? ¿Es anarcocapitalista el zorro? Sí, claro. O sea, digamos... Nunca lo vi en términos políticos. ¿Cómo te ves, Javier, con la capa? Sí, o sea, digamos, sí, con la motosierra. Claro. ¡Bum, bum, bum, bum! Haciendo la M de FINE. O sea, digamos, sí, sí. Yo lo había pensado. ¿Y quién es el hombre de mal? O sea, digamos, el sargento García representa al Estado elefantiásico. O sea, digamos, el Estado inútil que, o sea, digamos, cuida a la casta y representa la cantidad de gastos que tiene el Estado. No sé si viste, Javier, que le hicieron una entrevista extraordinaria a Carlos Melcoñán en Clarín. Eso de extraordinaria corre por cuenta tuya. La entrevista extraordinaria, escúchame, y le preguntan, una serie, ¿viste que le preguntan? Un líder, un prócer, una serie, el zorro. ¡No! ¡Uy! ¡Hay match! Así que... ¡Hay match! Apareció una coincidencia entre Javier Milei y Carlos Melcoñán. La coincidencia, porque a mí no había una persona. El zorro. Sí, señor. Fijate vos. Y, por supuesto, este pase también. Sí, yo también. Yo admiro el zorro. A mí me gusta el zorro. Siempre veía el zorro cuando era chiquito. Eso es por el color azabache, digamos. Ah, me gusta el zorro. Por eso. Qué feo, qué feo. Era medio... Bueno, no. No, el zorro, no. Al revés. No, el zorro. El zorro. No tengo las mejores recuerdos. Se hacía el gil para que la gente no supiera. Dicen que Bernardo... Pero era. Claro, obviamente. ¿Quién sería Bernardo? Buena pregunta. ¿Quién sería Bernardo? Más, porque no tiene palabra. Ah, muy bien. No, pero Bernardo Carlito era una persona muy fiel. Sí, buen. Tenés razón. Ahí no, buen. Está bien, claro. Sí, sí, sí. Chao. El éxito de Canal 13. Esto está. Al día de hoy. No lo pueden sacar con nada. Miren bien. Hay que ir a los clases. Es así. Pero claro. Bueno, volvió Talía. Pero en realidad... Talía, claro. Vuelve María la del Bar. El zorro. El zorro me parece que es como vos. Dentro del sistema. Eh, bueno. O un anarcocapitalista, como dice mi ley. Bueno. Eh, bueno. El problema... A ver. El problema no es... Que vos quieras... Eh... Eh... Exacto. ¿Qué significa eso? El problema no es que... Eh... ¿Qué? A ver. Si vos vas a mandártela como se la mandaba Diego de la Vega... Claro. El problema es el capitán Monasterio. Claro. El capitán Monasterio. Muy bien. Muy bien. El problema es lo que recaudaba Monasterio. Claro. Lo mismo. El problema no es el Banco Central. El problema es que se lo fuman. Claro. Y el magistrado. Claro. La justicia. Por eso. Claro. Totalmente. Totalmente. Ahora... Tenemos que tener la valentía de emprender la lucha. Exactamente. Claro. Gracias. Vamos a debatir todo. Pero... Y además el papá del zorro... Hay que ver quién te acompaña. Pero Carlito... Porque el zorro también era solo, ¿eh? Decía, bueno, iba solo y... Se la vangaba. Tiraba atrás. ¿Eh? ¿Quién está? Nadie. Bueno... Por lo general perdía, ¿eh? Si uno recuerda quedaba solito. El papá del zorro, ¿quién era? El jefe de los hacendados. Eh... Claro. No nos olvidemos de eso, ¿no? Para ser superhéroe tenía que tener tarasca. Tenía una tarasca, tenía Carlito. Ah... Era pro-sistema el zorro. Claro, 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 claro. No era tan anarcocapitalista, ¿no? Claro. O sea, digamos, era como Arnaquian. No. ¡Oh, no, no! No, Javier. Cierra todo. No, Javier. Cierra todo. Era como Batman, Javier, que le dicen, ¿cuál es tu superpoder? Soy multimillonario. Claro. El zorro peleaba por el libre comercio, Javier. Sí, digamos, o sea... Los españoles querían... Claro, querían dominar. Polonizar todo. Digamos, o sea... Lo puse como ejemplo porque, digamos, o sea... Durante 20 años el ídolo fue Zamba. El niño Zamba. O sea, digamos... Mala y Fleco. El de paca-paca. Sí, Javier le puse una pregunta. Era financiado por los ingleses, me parece, el zorro. Sí. Y al niño Zamba, ¿quién lo financia? Como otros. ¡Nuestros impuestos! ¡Zurdos de mierda! Tranquilo, tranquilo. Otro zorro que hubo por acá. Una pregunta. ¿Qué opina Luis Barrio Nuevo? Digamos, o sea... Me parece muy bien, es un... ¿Cómo? Que se la arregle. ¿Qué le parece? Que los gremios se arreglen. Digamos, o sea... ¿Cómo, cómo? Es un gran sindicalista. ¿Cómo? Digamos, o sea... ¿Cómo un gran sindicalista? No tengo por qué meterme ahí. Barrio Nuevo. Un gran sindicalista. 40 años en gastronómica. La libertad de los trabajadores. Mirá, mirá, mirá. Digamos, o sea... Yo no puedo meterme en una institución que es privada. Claro, claro. Mirá, León. ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. Ahí no, nada, nada. En eso no... ¿Qué pasó, Kitty? Digamos, o sea... ¿Qué pasó? Nada, estoy calmado. Ahí dicen que... Se calmó, se calmó. Me parece muy gorila lo que vos planteás, Johnny. Yo le hice una pregunta nada más. No, no, no. Digamos, o sea... ¿Vos querés ir contra los sindicatos como el hiperinflacionario de Alfonsín? Mirá cómo terminó. Yo quiero ir contra los sindicalistas dinosaurios, como usted decía hace dos, tres años. Si a usted no le gusta la casta, debería pelear contra los tipos que están hace 40 años gobernando un gremio. Nada más casta que Moyano. Bueno, digamos, o sea... Nada más casta que Moyano. Yo no puedo meterme en instituciones que son privadas, así que la gente que vota a eso debería abrir su mente. No, 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 no. Los sindicatos no son privados. A los intendentes los votan también. Así como a POSE. O sea, digamos, ¿por qué no hablamos de POSE? Que cuántos años estuvo ahí en San Isidro. Hablemos, hablemos. Bueno, por eso, o sea, digamos, heredó el cargo de su padre y se lo quiso transferir a la hija. Digamos, o sea... Bueno, tanto hablamos que perdió la selección. ¿Sabés por qué? Porque me parece de verdad que hubo un cambio que la gente se hinchó las pelotas. De los tipos que... A ver, no puede ser candidato, pongo a mi hija. Y no, no puede poner a tu hija. Lo mismo pasó en San Juan. ¿Estás empateando lo mismo que yo? Que no se quiere meter con los sindicalistas. Sí, puede ser. Bueno, necesita PASO social si gana, ¿no? Ah, POSE. Me imagino. No quiere que al 12 de diciembre le rompan todo. Estuviste muy interesado, Javier, por el método de indemnización de la WOCRA. Sí, digamos, o sea, Gerardo Martínez también me parece una persona, dentro de todo, razonable. Un empresario, digamos. Un empresario, digamos. Son empresarios. Razonables. Sí, son empresarios. Sí, digamos. El del batallón. Hablamos de capital, o sea, digamos, de inversiones, todo eso. Mirá. Sí, incluso me dio consejo de trader. Usted quiere construirlo, claro. Digamos, está muy al tanto de todo lo que es las inversiones. La CGT es la garantía de la propiedad privada. Bueno, digamos, o sea, yo creo que hasta el momento... Qué giro, ¿no? Pero, a ver, digamos, o sea, hasta el momento son los que han garantizado la paz social en la Argentina. Ah, bueno. Algo que no quiere hacer juntos por el cargo, que quiere explotar todo. Bueno, bueno, bueno. Pero usted no es el de la motocicleta. No entiendo. Será que si explota todo es por lo que hizo el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pero para eso estuvo, para contener la CGT, digamos, o sea... Yo tengo una pregunta. Me parece que son bastante razonables. ¿Patricia Bullrich o Luis Barrio Nuevo? ¿Quién le cae peor? Bueno, digamos, o sea, Luis Barrio Nuevo puso bombas, no. Mirá vos. Mirá vos. Nunca lo hubiera esperado, ¿eh? De mi ley. Se inclina por Barrio Nuevo. Eso, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Bueno, ya, medio casta, ¿eh? No hay ninguna duda. O la UOCRA, toda esa gente. Pero bueno, si usted elige la casta... Digamos, o sea, tenemos que dejar de no robar por lo menos dos años. Ah, mirá. Y con eso se solucionan todos los problemas del país. Bueno, ¿no? La verdad que es verdad. Tenemos que tratar de no gastar por lo menos dos años. Casi te diría dos meses. Bueno, o sea, digamos. Con dos meses, sí. Con dos meses es suficiente. No le hicieron caso en su momento, miren cómo estamos hoy. Qué bárbaro, qué bárbaro. Tiembla la casta. Les puedo mostrar un video. ¿Tenés el de Daddy? No sé si lo tenés por ahí. A ver. Dice Daddy Uribe que el kirchnerismo no está más. Anoche estuvo en su programa, no está jugando, se corrió. Claro. Y está en el banco de suplentes directamente. O sea, que dejen de molestarlo. Mira, escucha. Ah, ¿no lo tenés? Ah, bueno, bueno. Ya en un ratito. Hay que recordarles, baby, que están gobernando, ¿no? Porque por ahí hay algún desinteresado o algún distraído, claro. Claro. Que controlan todo el Estado, todas las cajas, todas las decisiones, ¿no? Que están corridos. Dice Daddy que no lo molestemos. Claro. Porque él debe decir que Massa no es el kirchnerismo. Exactamente. Que Massa no es el kirchnerismo. Pelota no es el kirchnerismo. Yo le preguntaría a Axel, ¿no? Si no está Mass, Máximo, Agustín Rossi. Y nosotros en la provincia de Buenos Aires somos la resistencia. Sí, sí. Pero mira que la boleta va pegado. Pero ¿quién es el candidato más votado? Pegado. Bueno, pero Willy, ¿quién es el que va a empujar el triunfo a Sergio Massa? Ajá. ¿Candidato más votado? Papá. Bueno, sí, sí, sí. ¿Dónde vino Sergio Massa este fin de semana? A la provincia. A la provincia. Inauguramos un paso a nivel. Esta vez el cemento sí se come. Ajá. Si lo inauguramos nosotros, sí se puede comer. Claro, claro. Se puede lamer. Le pueden poner sal. Y lo pueden disfrutar. Se lamer el cemento. Bueno, ¿a dónde vino Sergio Massa? A la provincia de Buenos Aires. Claro, porque tiene razón usted. Alberto decía durante la pandemia que con el cemento no se comía. Bueno. Ahora parece que sí. Es bueno. Y las obras las inauguramos nosotros, ¿eh? Las escuelas que hemos inaugurado, fuimos nosotros. No, Vidal que está en París. Con Quique Saco. ¿Sí? Sigue contra Vidal. Ya fue, Vidal. Ya fue, Vidal. Son mucho tiempo. Le ganamos por más de 15 puntos, ¿eh? Entonces, recordemos, porque era el hadabuena de los medios de comunicación. El hadabuena. La persona que iba a ser el futuro del macrismo. ¿Y dónde está hoy? Bueno. Se quedaron en el 2019, ¿no? No arranca más. Mirá que en el 2021 fue distinto el número. Pero bueno, eso antes. Pero perdimos por poquitos. Ahora, Axel, perdimos ganando. ¿Todos los quineristas dónde están? ¿Vio ayer la columna de Bonnestein en Clarín? No, no leo. ¿Qué juega con que están todos en Cancún? De verdad. ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Máximo? ¿Están todos refugiados en algún lado? ¿Se rajaron? Buena pregunta. ¿Lo abandonaron? Lo abandonaron. Cristina. ¿Esté abandonada? Cristina no es candidata. ¿Por qué debería estar? Es la jefa del espacio. Cristina no es candidata. No tan funciona. No la pongamos en un brete, porque si participa, porque participa. Si no participa, porque no participa. Ya lo dijo Bonnelli. No la pongamos. Por eso. Ya lo dijo Bonnelli la semana pasada. No la pongamos en un brete. Ella no es candidata, no es responsable de lo que está pasando hoy. Es la vicepresidenta de Argentina. No, no, no. Guado es un rol legislativo. ¿Guado dónde está? Guado ya entró. Raro. Lo van a ver a futuro. Senador. Senador. Tiene razón. Práximo y Guado. ¿Se van a activar? ¿Cuándo? A la otra vez. Cuando haya que tirar piedras, ahí van a estar. Ahí lo van a ver. Asamblea legislativa, Guado. Bueno, por eso. Ahí lo van a ver. La verdad es que también se tuvo que cuidar, porque pobre, lo hicieron hacer un spot. Sí, sí, sí. La grabación duró cinco horas. Pobrecín. La edición más. Lo dejaron. Y después, lo dejaron de garpe. Bueno. Bueno, eso en mi barrio se llama bullying. Por eso, si tiene que recomponer ahora, seguramente lo vamos a tener a futuro. Como dijo Cristina, no te preocupes. Sí. Hay revancha. La política, hay revancha. Yo creo que quería premiar, ya tiene pensada la revancha. Yo preguntaría, ¿dónde está la propuesta de la oposición? ¿Dónde está Grindetti? Que es un superhombre. Él puede ser candidato a gobernador, puede ser intendente de Lanús y puede ser presidente de Independiente. ¿Cuántas cosas que puede hacer Grindetti? Mirá como Carlito Teve. Se nota mucho. Carlito Teve lo está salvando. Arrancó bien, Teve. Ahora, Axel, tu rol en la campaña, ¿cuál va a ser? ¿Te van a dejar hablar o te van a esconder a vos? Los actos me dejan hablar. Nadie me esconde el micrófono, ¿eh? Nadie me lo esconde. Mirá que Sergio te lo esconde. No está muy convencido. Sergio está muy bien. Está haciendo ahora una campaña por el cambio climático. Lo hemos transformado. Fíjense. Mirá. Fíjense qué bueno que es el kirchnerismo. Muchos, la verdad, que lo estigmatizan. Dicen que lo peor. Pero pasamos de un candidato que era cercano a Rudolf Giuliani. Ahora. Y lo tenemos ahora que es Greta Thumbra. Mirá. Sí, sí. Una maravilla. Pasó Giuliani a Greta Thumbra. Cada vez le suman más votos. Mi ley dijo que hay que privatizar los ríos. Los muchachos, ¿no? Y que las empresas pueden contaminar todo lo que quieran. Ah, bueno. Muy bien. Si hay un lío ahí con el río para nadie. Ah, bueno. Mi ley. Hay algunos muchachos que... Ah, al país, ¿no? No van a estar muy felices. Papito, papito. Bueno, saludamos al señor Carlos Pani diciendo las 10 de la mañana con 10 minutos. ¿Esto te parece, güey, querido? Yo creo que sí, porque vos fijate que están todos los políticos reseteando la campaña, reseteando las estrategias. Y bueno, tenemos que ver cómo la ve Pañi, ¿no? Hoy te quiero escuchar, Capito. Hoy te quiero escuchar en La Nación Más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen un abrazo, Capito. Buen día. Atención porque, bueno, vamos a estar hablando hoy en Odisea un informe de Daniel Vilota sobre Carolina Píparo, la candidata gobernadora de Javier Milena. Qué buena nota el sábado de Vilota en La Nación, chico. Así que vamos a tener también un informe de Pancho Oliveira sobre la salud, que está en alerta máxima. Sí, claro. Y muchas cosas más. Bueno. Cositas. Ah, no querés tirar. Guiño, guiño. Ah, guiño. Tirá, tirá una, Carla. Sí. Una pista. Anticipate algo. Puede, puede leer algo. Estoy como Patricia, que anoche dijo que iba a crear un ministerio de no se sabe qué. No se entendió. Que hace centro en el factor humano. Pero dijo, pero dijo algo fundamental. Carlos dijo que va a cerrar la AFI. ¡Upa! Se acabó arriba. Se acabó arriba. Lo que pasa es que están trabajando como inorgánicos. Siguen estando. Nos siguen escuchando. Están con un call center en el microcentro. Y nos siguen mirando, observando todo. Va a convocar toda gente joven, todos profesionales jóvenes, a hacer una nueva central de inteligencia. Así que bueno. Ya es quien traerá, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Mejor no profundicé. Un beso para Carla, dice. Buen comienzo de semana. Genio, saludos a la mesa. Mirta Massini también. Hola, Carlos. Siempre mirándolos por YouTube. Estoy cocinando barenique y salsa de honga. ¡Qué rico, barenique! Mientras me divierto escuchando, te escuché el viernes. Genial desde La Plata. Te mando este comunicado. Están sacando todos los sanitarios del Congreso. Porque no hacen un sorongo. Y los trasladan a La Rosada porque están mandándose grandes cagadas. Está bien. Está bien. Mirá que bien. La creatividad. La risa de Carla. Está contento. Sí. Hola, Carlos. Saludos a todo el equipo. ¿Vieron quién ganó la intendencia de Bariloche? ¿Eh? ¿Cómo no? Walter Cortés. Sí, claro. Perdió la gobernadora. Perdió a Arabia Carrera. Que había sido intendenta. Bueno, viste, donde te conocen. Había sido gobernadora. Había sido intendenta de Bariloche. También. Dice Charlie y Andrea desde Mar de las Pampas. Miren qué cosa, ¿no? Bueno. El amigo Casimiro dice, Carlos, buen día. Te dejo uno sobre el amor. Convención de profesionales para discutir qué es el amor. Qué lindo. El médico dice, el amor es una enfermedad porque siempre se termina en la cama. No. Mirá. El abogado dice, no, no. El amor es una injusticia porque siempre hay uno arriba y otro abajo. Depende. Salta el ingeniero y dice, para mí es la máquina perfecta porque es la única que trabaja verdaderamente cuando se para. Bueno. El arquitecto opina, para mí es una construcción mal hecha porque fíjense que la zona del entretenimiento está cerca de la zona del desagüe. Sí. Ajá. Es verdad. Perfecto. Me gustan las profesiones que van a opinar. El político dice, es la democracia perfecta porque goza tanto el que está arriba como el que está abajo. Claro. Y el economista dice, el amor es una mala inversión porque es más lo que entra que lo que sale. Ay, guay. Pero para el matemático dice, yo la tengo reclara. A ver. Es la ecuación perfecta porque la mujer eleva al miembro a su máxima potencia, lo pone entre paréntesis y le extrae el factor común y luego lo reduce a su mínima expresión. Está bien. Está bien. María, mam, 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 mam.